Los celos casi me matan cuando me acuerdo de tu traición Mi vida, porque lo hiciste y yo te amaba con gran pasión Le diste tu amor a otra, el grato fuiste que es falso amor Hiciste de mi cariño una muñeca ya sin valor No tienes sangre en las venas, no tienes alma ni corazón Que Diosito te perdone, porque de mi no es fe de perdón No olvides que en esta vida todo se paga y lo pagarán Lo que tú has hecho conmigo, tal vez muy calmo se va a faltar No tienes sangre en las venas, no tienes alma ni corazón Que Diosito te perdone, porque de mi no es fe de perdón Que Diosito te perdone, porque de mi no es fe de perdón